Bien, ahora vamos a sonreír, vamos a sonreír desde el corazón, vamos a sonreír del corazón y cada uno va a escoger cómo va a pasar el día con una afirmación o dos, en presente y en primera persona, en presente y en primera persona, por ejemplo, si usted lo que quiere es tener menos dolores en las articulaciones, le recomiendo que diga, soy flexible en su mente o soy perfectamente flexible, sí, por ejemplo, pero cada uno escoja su frase cada mañana, una o dos, si usted lo que quiere es plata, por ejemplo, soy inmensamente rico, soy inmensamente rico, o si usted lo que quiere es estar tranquilo y hoy estoy en paz, hoy estoy en paz, hoy estoy en paz, y usted se levanta y su mujer está de mal genio, y usted se levanta y su mujer está de mal genio, pero ya usted hizo todo su ejercicio y usted se ríe, ya no le dañó el día, ya no le dañó el día, y usted llega a la oficina, llega a la oficina y el jefe está jodiendo, normalmente eso le daña el día, ¿verdad? pero hoy no, hoy soy rico, ven cada uno tómese unos segundos para hacer su frase, la que quiera, todavía está medio dormido, mi vitalidad es perfecta, o soy perfectamente vital, o mi visión es perfecta, estoy lleno de fuerza, sí, o puede ser algo emocional, mi esposa me ama y me desea profundamente, sí, sí, porque muchas veces lo que queremos es que nos ame, sí, soñar tu persona, claro, sí, por ejemplo, tengo, por ejemplo, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, tengo un apetito moderado, quiero entrar a un programa de ejercicio y no tengo voluntad, soy perfectamente dinámico, o soy una persona, cada uno coja su frase, cada uno cójala, vamos, ya la cogieron, y la pueden cambiar, pero ojalá por lo menos 21 días una misma frase, un mes si es posible, ya cogieron su frase, si usted es muy peleón, pelea mucho y quiere dejar de ser peleón, soy muy tranquilo y paciente, soy muy tranquilo, soy muy tranquila y paciente, listo, mi cuello, soy flexible, soy flexible, soy perfectamente flexible, bien, alguna pregunta, que me resume lo que yo hago por la mañana, mi esposa puede dar, mi esposa puede dar fe y testimonio que lo hago todos los días, pero ella no hace el desayuno pensando en mí, sino en ella, ella prepara su desayuno, claro, porque hay que pensar en el nulo, usted lo paga eso, bien, quien nos dice que hago yo por la mañana y si se anima a hacerlo a partir de hoy, quien lo, quien me anima, quien me dice, quien me hace el ejercicio completo, de la mañana antes de despertarse, en el estado hipnopóntico, para los que les gustan las palabras científicas, quien levantó la mano, María del Carmen, muy bien, usted levantó la mano, muy bien, como es el ejercicio de la mañana para programarse, para tener un buen día, aunque haga sol, aunque hoy, ¿por qué? porque normalmente, pues puta, está lloviendo, no se les dañó el día, ¿no les ha pasado? ¿qué les ha pasado? me dicen, puta, llovió, puta, qué calor, no le va a hacer calor, se me dañó el día, porque a mí me gusta el frío, ¿cómo vamos a hacer para que sea junio, diciembre, enero, que usted pueda tener un día de bienestar? no, todo el ejercicio, ¿cómo es? 5 de la mañana, usted tiene que despertarse, muy bien, sentir el cuerpo, todo el cuerpo, Dios, gracias, perfecto, respiración toráxica, abriendo el pecho, esa es la que nos despierta, respiración toráxica, ¿qué más va a hacer? Digo, si se anima a hacerlo conmigo, digo, conmigo no, al mismo tiempo que yo, yo en mi cama y usted en la subida, mover las articulaciones, muy bien, todas las articulaciones, no se olviden del dedo pequeño, vea, siempre se olvidan del dedo pequeño, ¿saben que el dedo pequeño es muy importante? siempre, todos, eso, las muñecas, todos, muy bien, ¿qué más? lo que dijo el doctor, ¿qué hace después? como un gato, como un gato, como un perro, como un lobo, estirar, estirar, ¿qué más? sonreír, sonreír desde el corazón, le faltó una antes de la frase, los ojos, ojo, los ojos, los ojos, como decimos por allá en la costa, los ojos, para todas partes, para arriba, para abajo, para los lados, cruzados, y luego, y para dentro, aguardiente, pueden tomar aguardiente después del almuerzo, si quieren, aquí no hay problema, si les alcanza la plata porque hay debe ser caro pero hágale y finalmente vamos a escoger una frase que va a marcar mi mes que tenga que ver con mis emociones con mi salud con mi cuerpo con mi mente, ¿listo? ¿creen que va a funcionar? porque usted se está ahí auto hipnotizando no es lo mismo que usted diga la frase vacía ahí en el trabajo mi jefe me ama mi jefe no va a funcionar mientras usted está medio dormido y está repitiendo ¿eso va a entrar a dónde? al subconsciente al subconsciente al subconsciente y va a llegar un momento en que se va a convertir en algo automático ¿listo Isabel? ¿está fácil? ¿se anima? ¿se anima? ¿quién se anima conmigo a hacerlo? lo espero en mi cama todos los días a las 5 ¿quién se anima conmigo? después de que Liliana se vaya No, 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 no.